Esto es Uberflow, tu fuente diaria de tecnología. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Vélez. Espero que hayan pasado un feriado tranquilo aquí en el Perú. Pero hoy ya es miércoles 9 de octubre del 2024. Estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Tesla pierde cuatro ejecutivos claves antes de un evento importante. Samsung y Google ya preparan los smart glasses para enfrentar a Ray-Ban. Y al parecer hay avances prometedores en baterías para duplicar la duración de la vida del teléfono. Pero antes... Roblox se defiende de acusaciones por inflar sus métricas. El gigante de los videojuegos Roblox se encuentra bajo la lupa tras las acusaciones de la firma de investigación Hindenburg Research que alega que la compañía ha inflado sus métricas clave de usuarios y horas de engagement en la plataforma. Según Hindenburg, Roblox podría estar exagerando el número de usuarios activos entre un 25 a un 42% y duplicado las horas de interacción. A raíz de estas denuncias, las acciones de la empresa cayeron un 3,3% este martes generando una reacción inmediata por parte de Roblox que ha rechazado rotundamente dichas afirmaciones. Hindenburg también señaló en su informe que Roblox ha reportado pérdidas netas en todos los trimestres desde su salida a la bolsa, acumulando un total de 1.007 millones de dólares en pérdidas durante los últimos 12 meses. Además, acusa a la compañía de tener dos registros distintos para contabilizar sus usuarios. Uno para la toma de decisiones internas y otro para presentar a los inversionistas supuestamente con cifras infladas. Incluso la firma de investigación sugiere que la empresa estaría comprometiendo la seguridad infantil en la plataforma para mejorar sus métricas de crecimiento. En respuesta, Roblox defendió su postura a través de un comunicado enviado a MarketWatch, calificando las acusaciones de Hindenburg como simplemente engañosas. La compañía subrayó que sus métricas de ingreso han crecido más del 22% en el último año y que su flujo de caja libre ascendió a 440,3 millones de dólares. A pesar de la controversia, Roblox reiteró su compromiso con la transparencia financiera y la seguridad de su plataforma, asegurando que las afirmaciones de Hindenburg no son más que un intento de distorsionar la realidad con fines propios. Y otra que está en problemas es Tesla. La marca se enfrenta a una ola de salidas ejecutivas a solo días de su evento de presentación del robotaxi. Cuatro de los reportes directos de Elon Musk anunciaron su partida durante la última semana, sumándose a un total de ocho ejecutivos que han dejado la compañía en el último año. Entre las recientes salidas se encuentra el director de información Nagesh Aidy, el director de políticas públicas Josh Dings, el líder global de seguridad y automatización de vehículos Mark Van Imp y el exgerente de programas del modelo S y el X, David Young. Las razones detrás de estas salidas varían, pero ex empleados citan la presión constante y el estilo de liderazgo de Musk como factores claves. Según un exgerente, cada pocos años Elon realiza recortes de personal o reestructuraciones, lo que obliga a comenzar de nuevo. Además, la distracción generada por la adquisición de Twitter ha hecho que muchos pierdan confianza en la visión del multimillonario para Tesla. La rotación del personal se ha convertido en un patrón recurrente en la compañía, con altos mandos agotados por el ritmo de trabajo y la falta de estabilidad. Pese a las salidas, Tesla sigue enfocada en su evento del robotaxi, que se realizará este jueves en el estadio Warner Bros. en California. Durante el evento, se espera que Elon Musk presente las últimas innovaciones en tecnología de conducción autónoma, considerada un pilar fundamental para el futuro de la compañía. Y hablando de compañías y juntas, Samsung y Google están profundizando su colaboración en el desarrollo de dispositivos de realidad mixta, con un enfoque en crear unas gafas inteligentes que podrían competir directamente con las Ray-Ban Meta Smart Glasses. La alianza, anunciada a principios del 2023 junto con Qualcomm, se basa en una plataforma de realidad mixta basada en Android y podría culminar en el lanzamiento de un visor de realidad mixta alta gama. Aunque aún no se han revelado los detalles exactos, fuentes internas sugieren que Google y Samsung ya están trabajando en varios prototipos de gafas inteligentes, incluyendo modelos con displays monoculares y estéreos. El informe señala que Google presentó estos prototipos, conocidos como Berry, Barry y Mary, para captar el interés de fabricantes como Samsung. A diferencia de las gafas de Meta, que dependen principalmente de comandos por voz y táctiles sin incorporar pantallas, estas gafas de Samsung y Google estarían diseñadas para ofrecer contenido básico como texto y direcciones en un campo de visión reducido. Este enfoque busca hacer que las gafas inteligentes sean más ligeras y prácticas, evitando el peso y complejidad de unas gafas de realidad aumentada completas. Se espera que esta colaboración entre Samsung y Google se materialice en un producto tangible a fines de 2024, cuando presente en su plataforma XR en el evento de Samsung Unpack. La asociación promete ser una de las apuestas más ambiciosas en el mercado de wearables, impulsando a ambas compañías en la competencia para dominar el sector de gafas inteligentes y dispositivos de realidad mixta. Y ya que hablamos de Google, YouTube para Android TV ha comenzado a implementar un nuevo conmutador de cuentas similar al de Netflix. Esta actualización facilita el cambio entre cuentas de Google dentro de la aplicación sin necesidad de pasar por los ajustes de Android. Ahora, al iniciar la aplicación, se preguntará automáticamente qué cuenta deseas usar, mejorando la experiencia para aquellos que comparten el televisor. Antes, cambiar de cuenta en YouTube requería varios pasos, incluyendo acceder al menú lateral y seleccionar la cuenta deseada, lo que resultaba un poco lento y poco intuitivo para el usuario. El antiguo sistema de cambio de cuentas tenía ciertos problemas. Por un lado, exigía que las cuentas de Google se añadieran a nivel del sistema operativo de Android TV, lo cual comprometía la privacidad, ya que estas credenciales también se usaban para otras aplicaciones. Además, el cambio de cuenta era lento, requiriendo al menos 6 pulsaciones de botones para completarse. Ahora, con esta actualización, los usuarios pueden cambiar de cuenta directamente en YouTube, manteniendo la seguridad de sus credenciales y mejorando la fluidez de la experiencia. Esta nueva funcionalidad, que ya está disponible para algunos usuarios de Android TV, sitúa a YouTube a la par de aplicaciones como Netflix o Prime Video, que permiten seleccionar cuentas de manera rápida y sencilla. Si bien YouTube no ha realizado un anuncio oficial, la mejora ha sido bien recibida por los usuarios que comparten dispositivos y buscan una experiencia de uso más personalizada. Y atención con este dato. La agencia espacial europea, ESA, ha lanzado la misión ERA, una sonda que investigará el impacto de la misión DART de la NASA en el asteroide Dimorphos, que tuvo lugar hace dos años. El lanzamiento se realizó desde el Centro Espacial Kennedy a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9, marcando la reanudación de vuelos de esta familia de cohetes tras una anomalía en septiembre. ERA, junto a dos pequeños satélites, llegará a su destino en 2026 para realizar un análisis detallado del impacto y su efecto en el movimiento y estructura del asteroide, completando así la investigación iniciada por DART. Como recuerdas, la misión DART fue la primera prueba real de tecnología de deflexión de asteroides, diseñada para evaluar si impactar un objeto a alta velocidad podría cambiar su trayectoria. Aunque Dimorphos y Didymos no representan una amenaza para la Tierra, su estudio ayudará a mejorar nuestra capacidad de desviar asteroides en caso de futuras amenazas. Desde el impacto, los científicos han monitoreado los cambios en la órbita de Dimorphos, pero aún quedan muchas preguntas sobre su composición interna y el efecto exacto del impacto, los cuales ERA buscará resolver. ERA llevará a cabo un detallado análisis de la superficie y la estructura interna de ambos asteroides. Además, liberará dos CubeSats, Juventus y Milani, para complementar las observaciones y transmitir datos a la Tierra. Con esta misión, se espera obtener un conocimiento más profundo sobre el sistema doble de asteroides en su respuesta al impacto, lo que podría ser crucial para futuros esfuerzos de defensa planetaria y para nuestra comprensión de los cuerpos rocosos en el sistema solar. Tras la pausa, ¿cómo se planea mejorar las baterías de litio para duplicar la vida de los teléfonos? Un punto importante para la vida útil de nuestros equipos es la vida útil de la batería. Con el tiempo, la degradación de este integrado puede comprometer seriamente el funcionamiento y la duración de la energía dentro del equipo. Y muchas marcas han venido investigando sobre cómo resolver este asunto, que degrada considerablemente la experiencia de este integrado y, por ende, el uso regular de un dispositivo. Sin embargo, una nueva investigación podría cambiarlo todo. Un nuevo estudio de la Universidad de Stanford ha identificado una de las causas principales de la pérdida de capacidad en las baterías recargables, como las utilizadas en nuestros teléfonos y laptops. La investigación revela que las reacciones químicas no deseadas en el interior de las baterías producen moléculas de hidrógeno que terminan obstruyendo los centros de carga de los electrodos. Esto reduce la eficiencia de la batería con el tiempo, limitando la cantidad de energía que pueden almacenar y, por ende, su vida útil. Durante el proceso de carga y descarga, las baterías de iones de litio mueven estos componentes entre el ánodo y el cátodo a través de un electrolito. Sin embargo, el equipo de investigación descubrió que también se desplazan protones y electrones de hidrógeno que se acumulan en el cátodo, bloqueando los canales por los que los iones de litio deben circular. Esta acumulación provoca una disminución en la capacidad de carga de las baterías incluso cuando no están en uso, ya que el hidrógeno es un elemento difícil de contener y medir. El estudio sugiere que para mejorar la vida útil de las baterías, los diseñadores deben enfocarse en mitigar estas reacciones químicas que liberan hidrógeno. De confirmarse estos resultados en otros tipos de baterías, se podrían desarrollar tecnologías que no solo extiendan la duración de los dispositivos, sino que también disminuyan el impacto ambiental al reducir la necesidad de extraer materiales para nuevas baterías. Estos hallazgos fueron publicados en la revista Science. Geek Story. Un día como hoy 9 de octubre pero del año 2006, Google adquirió YouTube por 1.650 millones de dólares en un acuerdo histórico que revolucionó la industria del video en línea. La compra, realizada en acciones, convirtió a YouTube, un startup emergente con gran popularidad pero sin rentabilidad, en la adquisición más costosa de Google hasta ese momento. El acuerdo se concretó luego de que YouTube asegurara alianzas con importantes compañías de medios como Universal Music Groups y CBS Core para evitar posibles demandas por infracción de derechos de autor, una amenaza constante en la plataforma. Esa adquisición marcó el inicio de la evolución del consumo de videos en Internet y brindó a Google un lugar protagónico en el mercado del entretenimiento digital. A pesar de las preocupaciones iniciales sobre la legalidad del contenido de YouTube, la plataforma se mantuvo fiel a su identidad con Chad Hurley y Steven Chen, sus cofundadores, liderando la operación de manera independiente. El acuerdo fortaleció la posición de Google en el ámbito de la publicidad y la distribución de contenido, estableciendo una sólida base para la futura expansión del video en línea a nivel global. Geek Story. Un día como hoy en la Historia Tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, miércoles 9 de octubre del 2024. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Recuerda que estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, antes que muera, YouTube y otras plataformas. Recuerda suscribirte para que llegue una notificación diaria a tu teléfono a primera hora del día y así actualizarte con detalles del mundo virtual que gira más rápido que este. Me encuentro mañana contigo en Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.